Cáceres, pita al árbitro, comenzó el segundo tiempo en cancha de Nacional. Coronel, Riveros, pelota para Piri, la pide Ortiz, pelota para él, allí está Tona Ortiz, evolución para Cáceres que levantaba la pelota, salta Piri, ganó Piri, de sur la banda, territorio rival, allí controla Ars, adelantó mucho la primera clausura, Copa Antigua, Visión Banco, Piri, Torales, Riveros, otra vez Piri, buscando el primero del partido, viene el centro, pelota arriba, de cabeza Maldonado, Torales al rebote, la va sacando Pereira por un costado lateral para Nacional. Por cerveza, Coronel, Riveros, de cabeza González, Soria que da una mano pero se equivoca, recuperó Uruguay, Riveros. El equipo carapeueño, se juega como en el primer tiempo, si Nacional mantiene este ritmo, vamos a tener un segundo tiempo excelente. Envía la palabra, gol al 444-24, 15 millones de guaraníes que asortaremos esta noche en fútbol de primera. Avanza Carapegua que lo ha hecho poco en lo que va del segundo tiempo, Almirón abre y vitupación al instante. Baja Torales, Almirón antes que Orwee, Almirón que mira fijamente la pelota cuando venía a marcarlo, una jugada fundamental, una jugada importante, que salió muy bien, esa peinada había dejado descolocada fuera de acción a toda la defensa, incluyendo al arquero, no apareció nadie para meterla. Otra vez con el que recibió Teixeira. Riveros, Torales, Nacional buscando la manera de llegar hasta el arco de Fabiano Eves. Es Cáceres, esperan arriba, Cáceres, va Ruiz, le quedó a Teixeira, no pudo rematar, la sacó Pereira, Torales que amaga, otra vez Torales, mira el área, mete el centro, pelota que venía para Maldonado que la va sacando. Va instante, bueno, la gente está diciendo si es 0 a 0, le queda bien o no, que pronto entraron aquí los dos. Jardero y Arce, quedaron fuertes los dos, con suerte no se lastimó nadie. Y hubo full. Avanza Nacional, Ruiz va por el medio, Ruiz meten 4 a 24, hizo más cupones para ganarte 15 millones de guaraníes. Envía la palabra, 4 a 44, 24. Torales que levanta la área, de cabeza la va sacando González. Almirón que no podía, recuperó Nacional. Coronel para Torales, Torales para Ruiz. Empezaron a aparecer. A ver es que estaba un poco rota. Busca Torales, gana Torales por arriba. Media vuelta de Riveros, traba con Valenzuela, para Carapehuá. La pide Pereira, la pide Ortiz. Pase para Ortiz, de espaldas al área, no la pudo controlar Ricardo Ortiz. La marca de Valenzuela, Mieres ahora se equivoca, la regala. Cáceres sacó Maldonado. Valenzuela, Almirón, arriesga Almirón. Falta de Torales que será amonestado. Sí señor, arriesgó Torales también aquí, innecesariamente. A 70 metros de su arco, una infracción. Coronel para Riveros. Le pidieron a Pereira que... No, pero no puede parar. Es una cuestión de calambre ahí o algo. Pero no puede parar. Mieres. Mieres. Parar el partido. Imagínate lo que iba a pasar. Y era simplemente una cuestión de calambre. Por eso esas jugadas traen tantos problemas. 1 a 0 la academia. Y va otra vez Nacional, Mieres, que viene con la... Nacional ha sido, está siendo mejor que Carapehuá. El comentario, Robert, es una presentación de Tigo Contigo. Podés disfrutar de más de 20 millones de canciones con la aplicación de música ilimitada. Para adquirirlo, adquirirlo con cualquier... González, el autor del gol que fue amonestado, ¿verdad Diego Rodón? Sí, por quitarse la camiseta. La va sacando Marcos Mieres. Arce de cabeza. Cáceres que busca. Ativo Carapehuá. Lateral de Mieres. Saca de cabeza, valdotado. No pudo Cáceres. Riberos. Otro vez entró Pelé, entró Romario. Ahora está Carlos Ruiz. Muy buen cabezazo. 2 a 0 la academia. Enviá la palabra a gol al 4-44-24. Y sumá cupones para participar del sorteo de 15 millones de guaraníes esta noche en fútbol de primera. Primera división. Ruedo para alta para Cáceres. De primera para Torales. Va para el tercero Nacional. Silvio Torales. Centro para el gol de Melgarejo. La bajó en el área. La media vuelta. La tijera. La volea como que... Esa Ruiz. Soria en el rebote. Soria que mete en el centro. Busca Amarilla. Salta pero no llega. En el rebote Melgarejo. Toca para Riveros. Anticipa Albirón. Devuelve a quedar a Cáceres. 2 para Nacional. 0 para Carapéhuas. El nuevo marcador del partido presentado por Pilsen. Pilsen más sabor, mejor cerveza. Que se dice en el banco de Nacional. Melota que viene a su base con el izquierdo. Moviéndose los decimales. En el promedio atropella Mier. Mieres lo trabaron a Mier. Fue la pelota. Momentáneamente. Y quedan independiente Itacoari. En la zona del descenso de Ileito. Independiente que ya empató con Cerro de Franco. Que ya empató y que va a quedar con un promedio de 1,011. En tanto que... Una victoria sumamente difícil para Nacional. La que la pasó en el primer tiempo. Sobre todo la pasó pero muy mal. Torales que le va ganando a Soria. Almirón. Ya salió. Va sacando Don. Va a buscar Amado. Golpe de cabeza aquí. Torales. En el salto Castorino. Tras el rebote Freddy la metió para Salgueiro. Y va Olimpia Salgueiro. Compe Melgaresto. En la pelota tocada para Marcos Mier. Va Mier. Pase para Silvio Torales. Seis minutos. El balón para Riveros. Riveros retrocede. Coronel va por... Ortiz para Salgueiro. Viene la marca de Coronel. Sacó Coronel. Insiste Salgueiro. Salgueiro para Olimpia. Pico largo vino y participó Freddy. Freddy tocó para Salgueiro. Ganó Pires. Buen trabajo de Pires. Y viene Torales. Por derecha Ruiz Peralta. Se pegó a la raya Ruiz Peralta. Ahora Nacional tiene la pelota. La devuelta a Ruiz Peralta. Pide en mano de Cáceres. El arrecho y el asistente dejan seguir. Pelota para Richard. Va Richard. Juega para Castorino. También me parece que Nacional se va adaptando a los espacios que aparecen para jugar. Montiel sacó Torales de pecho. La pelota para Riveros. Para Torales. Torales giró. La maneja bien. Torales. Torales sobre el costado izquierdo. Para que suba Marcos Mier. Ahora tiene la pelota Nacional. El balón de Rodrigo Teixeira. Ruiz Peralta le dio la pelota a Cáceres Cañete. El balón para Marcos Riveros. Riveros juega para Torales. Va Torales. Se mete Marcos Mier. El pase para Mier. Muy anunciado. Retornó a tiempo. Aranda. Fuerte la entrada de Mendoza contra Freddy. El arco dice que siga. Y va Melgarejo. Toca la pelota para Ruiz Peralta. Van 2 de Olimpia. El que logró conectar a Richard Ortiz. Cuando pasa Cáceres Cañete. Cáceres Cañete le dio a Torales. Ojo con la réplica de Nacional. Maneja muy bien la pelota. Y los costados Nacional. Melgarejo metió un pas. Que se cansó. Que se niega a jugar. Por eso le dieron de vuelta la pelota a Riveros. Y Riveros le da Torales. Y sube Mier sobre el costado izquierdo. Y va Torales. Y le pega. Martín Silva va con le... Espérate. Viene el córner. Arriba Mier. Salto y rechazó Montiel. Va a recuperar Torales. La acomodó con el pecho. Metió el puntín. Aranda. El pase de Mendoza para Melgarejo. Y golpeó dura Olimpia. Todavía no se repuso. Porque después del primer gol. Olimpia se había insinuado mejor. Llegó de contra el segundo de Nacional. Que ahora también maneja la pelota. Mier. Torales. Torales gira. Se abre Ruiz Peralta. Bien abierto por derecha. Y fue para Ruiz Peralta. La marca es de Montiel. Ruiz Peralta metió el centro. Es una presentación de Tío. Tiro libre que corresponde a la Academia. Gana 2 a 0 Nacional. 23 minutos. Cáceres Cañete abriendo por derecha para Coro. Ruiz Peralta la pelota. Ruiz Peralta. Ruiz Peralta para Torales. Viene Castorino. Alta de Castorino. Tiro libre. Empieza a tener la deportiva completa. Mier la mete al área. Busca Rodrigo Teixeira. Marca Cáceres. Va rechazando Cáceres. Insiste Torales. Va Torales. Torales de cabeza. Torales. Ni remate ni pase. Domina Martín Silva. Ya había tenido muchas dificultades para quedarse. Estamos en vivo por Unicamán. La pelota para Ariosa. Mañana. Eitor Agüero y Robert Singer. Desde Presidente Franco. Para Cerro de Franco. Cerro Porteño. Va el balón sobre el costado derecho. Se mete Ruiz Peralta al diagonal. Vino para Torales. Se pase para Rodrigo Teixeira. Tanelaria Teixeira. Gira Rodrigo Teixeira. Rechazó a medias Coronel. Recuperó Aranda. Perfilado para el centro Salgueiro. Busca pie. Desvió Miers. Va a sacar Melgarejo. Quiere la pelota. Aranda devolvió para Salgueiro. Salgueiro para Aranda. Dos pelotas sobre la cancha. Insiste Aranda. Aranda metió el centro. Rebota en Torales. Va a sacar Miers. Sacó. No se durmió Ruiz Peralta que tiene algún problema. Va Castorino. Castorino para Salgueiro. Marca Torales. Bustamado. Marcó falta de... Aranda se metió en el área Freddy. Centro para Freddy. Piris. Torales ahora. Falta de Amado que le tira el cuerpo encima. Tiro libre. Deja Cáceres Cañete. ¡A la lucha! Va Cáceres Cañete. Torales espera por derecha. Pica Ruiz Peralta. Va Cáceres Cañete para Torales. Para Ruiz Peralta. Está en el área de Ruiz Peralta. ¡Martín! Para Ariosa. Se va mostrando Salgueiro. La pelota entregada para Richard Ortiz. Ortiz. Ariosa. Marca Torales. Y busca Caña. Espera y adelanta. Va. Se levantó. Va a buscar Freddy Barreiro. Freddy Vasca Salgueiro acompaña. Le quedó un poco retrasada la pelota. Ahora Amado. Se desviene Torales. Saque lateral para Olimpia. Entonces comenta Casenave. Melgarejo por izquierda. Se frena. Melgarejo adelanta. Se mete Caña. Reclasa Julio Cáceres. Los movimientos de Teixeira son muy inteligentes. Torales. Por izquierda para Melgarejo. Va. Por parte de Morinigo. Va a meter a Luis Armando Ovelar. Gustavo Morinigo recibe la pelota Torales. Lo busca Melgarejo. Pisa Silvio. Toque corto buscando a Cáceres Cañete. Había presionado bien Richard Ortiz. Buena acción de Salgueiro. Pero se interpone Cáceres Cañete. Salgueiro logró puntear. Torales abrió por derecha. Con precisión alcanza Ruiz Peralta. Seixeira. Caña. Cáceres Cañete recibido con una botellita de agua en el banco. Le pasó en la mano Gustavo Morinigo. Tiene el control de la pelota Rivero. Rivero juega. Eduardo Aranda. Ahí está Melgarejo. Meteo el centro. Montiel. Insiste Torales. Le pegó mal. Muy bien lo de Pires. El zancholón. Mier. Golpe de cabeza de Aranda. La pelota le queda a Torales. Torales protege. Presiona Amado y gana. Va Castorino. Buena marca de Rivero. Levanta Ruiz Peralta. El golpe de cabeza de Amado. Allí tiene Rivero. Le quedó Larria. Juega Salgueiro. Anticipó Torales. No llega Ruiz Peralta. Con la nueva fórmula power y un tributo. Y va a ovelar y es potente. Marcas de Luciano cambia. Ganó ovelar. Logró girar. No encuentra compañía. Lo ve muy retrasado a Torales. Igual le dio. Va Torales. Por izquierda Melgarejo. Por izquierda Marcos Mier. La pelota para Marcos Melgarejo. Melgarejo para Nacional. Con 18 minutos de partido. Estamos en vivo por el canal. Rechaza Julio Cáceres. Allí Torales. Dos a dos. Independiente Rubiño. Ruiz Peralta perseguido por Ariosa. Ahora Antutigo. Marca asterisco 555. Numeral opción 4 y listo. Tigo Mono y te regala saldo. 4% del monto recibido. Tigo Mono y más servicios para vos. Rodrigo Teixeira. Torales pide Melgarejo. La pelota para Marcos Mier. Tiene buena zurda y le va a pegar. Y le pegó Mier. Rebotó la pelota en el cuerpo de Aranda. Viene salgulada. Y bueno temí lo peor. Una luxación. Entonces. Hay tiro libre. Va al centro de Torales. Arriba. Golpe de cabeza defensivo. Sacó Salustiano Candi. No se acomodó Salgueiro. Busca la individual Salgueiro. Atropelló a Coronel. El arco deja correr. Marca Torales. Torales juega. Arranca Ruiz Peralta. Luque Soldamérica. A las 19. Libertad Carapéhuá. Anoche Tacuero y derrotó 2 a 0. Buarán ahí. Ruiz Peralta. Silvio Torales. La pelota entregada para Coronel. Que se afianzó totalmente como jugador titular de Nacional. En el lateral derecho. Allí está Torales. Pase para Marcos Mier. Que adelantó de cabeza. Está Aranda. Aranda para Freddy. Freddy entregando para Amado. Antecipó bien Torales. Y pasó al ataque. Molesta al árbitro Torales. Y la falta de Amado. Excelente el manejo de Torales. Para cambiar de pé. Ramón Coronel. Carlos Ruiz Peralta. Marcos Rivero. La pelota entregada para Torales. Torales por bajo. Va a Rodrigo Teixeira. Teixeira. Torales. Cambia de frente. Abre la cancha. Coronel. Intentó hacer llegar a Ruiz Peralta. Y el Amado. Allí está Ariosa. Recibe Freddy Barreiro. Le puntea la pelota a Torales. Va a sacar Coronel. Levanta de zurda Coronel. Luis Armando Velas. Marcos Melgarejo. Para Marcos Rivero. Rivero giró ante la presión de Ariosa. Rivero. Torales. Torales abre. El balón para Ruiz Peralta. Que bien bajó. Pero mientras no amplíe la diferencia. Siempre estará latente la posibilidad de que Olimpia pueda dar el zarpazo. Centro de Rivero. Marcos Montiel. Epa. Torales. Mientras Montiel se dormía. Sale desde el fondo con determinación. Aranda. Aranda juega para Freddy Barreiro. Algueiro. Aby. La metió muy bien para Núñez. Sigue Núñez. Mete el centro. Sacó Coronel. Esperaba Freddy. Aquí Torales. El rebote le favorece. Torales con calidad. Le da por derecha la pelota a Coronel. Y pica Luis Armando. Le dobleño de Nacional que prácticamente está echando sentencia sobre el resultado final de este juego. Torales tiene la pelota. Rodrigo Teixeira. Y un golazo. Su gol número 38 en el fútbol paraguayo. Número 19 con la camiseta de Nacional. El octavo en este torneo de Ocasura. Tiene el control del balón Miguel Amado. Le dio a Cáñez a la pelota a Uruguay. Y la consigue frente a Aranda. La pelota para bailar. Aquí Marcos Riveros. Marcos Miers. Que Salgueiro también tiene un límite del esfuerzo. Que es un esfuerzo que él lo hace en forma demasiado individual. Él, si bien es un jugador que sabe pasar la pelota, cuando arma el juego, no... Y finalmente permaneció hasta la parte final del juego. Riveros después de haber recibido aquel golpe. Muy afortunado. Aquí está el puntero guaraní recibiendo en casa Nacional. Le escoltaba cabeceo. Rivero le dio a Torales. Extendió por izquierda. Buen arranque de Melgarejo. Va Marcos. Se metió. Jugó para Torales. ¿Cómo viene? Rebotó la pelota. Ortega. Pide el mando cuando sale Aguilar. Aguilar. Torales. Sí, escucho. Con respecto al partido contra Tacuero Nacional presenta tres. Del equipo Mendoza y de la Cruz. Los que ingresan son Elvis Marecos en la defensa. En el medio ingresan Chávez y Aguilar. Y arriba Diego Centurión. Va por derecha. Rui Peralta. Aterregala saldo. 4% del monto recibido. Tigo Mone y más servicios para vos. Se vino a instalar delante de nosotros aquí en zona de preferencias. Está suspendido por dos partidos. La pelota de Rivero. Acelera Chávez. Quiso darle a Orteman. Cortó bien Rivero. Rivero le dio a Torales. Silvio adelantó. Corre Melgarejo. Marca Cabral. Barre pero ganó Melgarejo. Marecos allí la segunda chance fue de Teixeira. De frente al arco sin mayores complicaciones. Y pateando con fuerza como para no errar. Y de esa manera. 4 minutos y Nacional ya está adelante. Cabral de cabeza. La pereira brasileña de 34 años. Llega a su número 37 en el fútbol paraguayo. El décimo tercero jugando por Nacional. El séptimo en el clausura. Y el primero que le anota a Guaraní. Pera Nacional. Pasa a atacar Melgarejo. Va Melgarejo. Torales por izquierda. Melgarejo para Torales. Vino contra el área. Marca Aguilar. De vuelta Torales. Metió el centro. Arriba para atrás de Teixeira. Golpe de cabeza. Se metía Luis Hernando Pilar. Gómino Pá. Aguilar metió el centro. Vino bien para Centurión. La bajó. Está en el área Filipini. Se le quedó la pelota. Estaba habilitado Filipini. Todos se quedaron mirando. Pero... Sí. Y en el acumulativo nacional superaría a Guaraní. Ya que pasaría a 65. Guaraní quedaría con 63. Tiene Chávez. Juega la pelota Palau. Esto... Atrás están un poco retrasados. Que reabre el campeonato para varios. Ataca Ocampo. Ocampo. Van a quedar 18 fechas en disputa. Aquí queda mucho de partido. Remata. Rebota. Insiste Guaraní. Ha crecido Guaraní. Al menos en la intención. En la propuesta. Ahí va Ocampo. Sigue Ocampo. Espera. Orteman. Ocampo. Abajo Rivero. Si saca bien Torales. Si sale Ruiz Peralta. Que tiene cambio de ritmo. Se metió por medio Ruiz Peralta. Ruiz Peralta solto para Torales. Y va Torales. Espera Luis Armando Velar. Ovelar sobre el costado izquierdo. Sigue Luis Armando. Ovelar va a encarar a Filipina. Aprovecha su potencia. Cuatro electrolitos que pertenece el trasfilar. Magnesio, Potasio, Calcio y Sodio. Power. Y la bebida deportiva completa. Va rechazando Torales. Pelea. Rodrigo Teixeira. A cero goles. De David Pereira. Y Salvador Portillo contra Subaya. Va Filipina. Y ganó Filipina. Y vino al centro. Baco. Marco Octobrandez. Tiene Luis Armando Velar. Rebota la pelota. Falta. Hay infracción. Velar va a meter el centro. Va Aguilar. Pelota hacia atrás para Ocampo. Al centro. Defiende Nacional. No estaba muy despierto para ese Ocampo. En la jugada. O le monostó la arbitro. Ahí se irá. Marco Melgarejo. Melgarejo para Rivero. Se rivera metió. ¿Con qué técnica habilita? Rivero. A Torales. Y va Torales. Y ataca Nacional. Allí está Torales. Y Torales. ¡Tira! O recochea. Se tira junto al primer poste. Y la pelota para Filipina. Ataca Guarani. Ataca Aguilar. Oh, Aguilar. Intentó tocar al medio. Marco Torales. Aguilar. Filipini. El balón. Oh, saco Piris. La pelota para Ortemán. Ocampo. Saca Rivero. Prepara la réplica. Torales. Torales jugó para Melgarejo. Melgarejo la tiene. Melgarejo pasa por uno. Presiona Ortemán. Giro. Marcos Mier levantó para Teixeira. Teixeira para Torales. Ya gana la posición y la pelota Filipini. Filipini para Marejo. Casi le roba a Torales. Presionaba también en esa zona Luis Armando Velar. Marejo no lo quiera. No se muestra que estaba adelantado Diego Centurión. Rechaza Luis Cabral. La pelota entregada para Aranda. Pasa Torales. Se adelanta para Risperalta. Rechaza. El línea está muy expuesto. Está muy expuesto por la velocidad misma de la acción. Pero Cardoso merece mi crédito. Tiene mucha tensión. Mucha concentración. De los mejores Eduardo Cardoso. A extenderse de nuevo en el campo. A no meterse tan atrás. Que es lo que pasó en los minutos anteriores. Pero eso le sigue duriendo a Nacional. La ubicación de Ortemán a espaldas de los volantes. Salió a cortar David Mendoza. Y se equivocó. En que se focaliza Diego Alonso. Si pide mayor compañía para Centurión arriba. Le pide quizá adelante un poco más Sergio Ortemán. Ahora Aranda. Para Nacional. Gana 1-0 la academia con el gol de Rodrigo Teixeira. Aquí Marejos, Marejos para Ortemán. Ortemán marcado por Torales. Llega Filipini. Le pida. No llegó. Seguilar tiró para Filipini. El balón para Palau. Filipini cruzó. Golpe de cabeza de Coronel. Baja Rodrigo Teixeira. De un toque le dio a Torales. Pero ya recuperó Cabral. Levantó la pelota. Aguilar a tiempo. Levanta Ocampo. Rechaza Mendoza. Después me parece que no hace contacto Cabral contra Milgarejo. Arránca Luis Armando Velar. Sacando para Guarané. Cabral levantando para Filipini. Cierra bien Marcos Miers. Busca Torales pero no llega. Alcanza Aguilar. Va a disputar Marcos Riveros. Aguilar. Aranda. El más sabor. Mejor cerveza. Levantó Marejos. Vino en el salto Centurión. El golpe de cabeza de Pires. Ahí giró Torales. La pelota entregada para Marcos Miers. Miers se levantó. Va Coronel. Estado derecho atrapa esa pelota. No es lo que corrientemente hace Ocampo. Porque él busca habilitar. No precisamente finalizar la maniobra. Pero esta chance era muy importante. Y pateó a Larcón. Que le faltó más fuerza. Nacho Donquito la pelota. Va a buscar Rodrigo Teixeira. En el salto Aguilar. Gana Aguilar. Protege Orteman. Orteman. Escapó de Torales. Reclama Torales que Orteman le metió el brazo en la... Aguilar presionado por Torales. Le dio a Palau. Presiona Luis Armando Velar. Ahora Orteman presiona a Melgaresco. Recupera Silvio Torales. Torales le dio a... Riveros. Riveros para Torales. Sale Nacional manejando la pelota. Con Torales que le da Melgaresco. Levantó de puntín Aguilar. Ahora Palau recibe Rini. Sale muy cerca del arco. El comentario es una presentación de Tiggo. El golpe de cabezas de Marecos. El control de Torales. Torales para Ruiz Peralta. Reboto el balón en Eduardo Aranda. Corrió Campo por izquierda. Campo ya miró el área. Meteo en el centro. Piz. Dejó esa pelota para Riveros. Marto Riveros. Silvio Torales. Apretado por Aguilar. Torales. Ruiz Peralta. Levantó Ruiz. Las salidas de Aranda. Cuando los compañeros nos permitan, volvemos a observar la última jugada del tiro libre de Nacional. Cuando es Campo Ocampo. El de Guaraní digo Ocampo se mete. Ocampo tocó. Por ese campo. Ocampo adelantó Muti y rechaza. Pires. Correola para Lau. Lo va para Lau. Juega. Aranda para Palau. Reboto la pelota en Torales. Aquí el que tiene el balón. El estado casi como delantero por las necesidades de Guaraní. Hay que ver cómo responde ahora de la cruz que acaba de ingresar. Cortemán va por derecha de la cruz. Anticipado por Miers. Miers. Pensado es que salgan más y que en lo posible presionen más arriba. Va a buscar Rodrigo Teixeira. Salta a Filipini. Levanta Torales. Cabral de cabeza habilita Urrecochea. El que manda pero Palau tocó para Diego Centurión. Aguantó bien. Lapizó Centurión. Le puntearon. Le quedó a Ocampo. Adelantó. Rebotó en Coronel. Va sacando Torales hacia un costado. Lateral para Guaraní. Para Ibencio Cerro de Franco. 4 a 0. El viernes en la apertura de la fecha empataron su libertad 0 a 0. Ortemán. Torales. Aguilar metió. Palau de pecho. Marca David Mendoza. Buen intento de Palau. Levantó Derlis Orwe. El golpe de cabeza de Aguilar. Pero allí gana Torales. Torales para Nacional. Para Rodrigo Teixeira. Para Torales que pasó a atacar. Va por izquierda. Rubén. Aranda. Aranda que toca para Cabral. Cabral que juega para Palau. Se metió Palau. No pudo pasar. Ganó Torales. Torales le dio a Riveros. Y Riveros metió. Para Teixeira. Bandera y levantado. Ramón Cornel. Espera Torales. Allí está Coronel. Ya la vuelve a pedir César Cáceres Cañete. Torales. Caña. Gira. Retrocede. Caña. Entregó para Torales. Torales por bajo. Caña. Va Cáceres Cañete. Por derecha tocando. Para Coronel. Para Torales. Para Riveros. Entró Caña. Y Nacional empieza a mover el balón. Estaba muy involucrado en esa tarea. En esa tarea. Y tenerlo a Caña para que toque la pelota. La pase bien. Y eso le permite a Nacional zafar un poco. Va por derecha Melgarejo. Y metió el centro para Rodrigo. Se cayó. Martín del Foto. Se contagia. Tiene Torales. Va sobre el costado izquierdo. Orue. Busca. Guaraní. Le va a costar encontrar nuevamente la fluidez en el armado en dos o tres jugadas últimas. Que fueron muy buenas. Con la salida de Ruiz Peralta y Teixeira ya no tienen amonestados en cancha Nacional. Sí, para la gente que pregunta si habrá fútbol deprimiento. Bajó para Ortemán. Centurión allí. Gira Centurión. Marca David Mendoza. Aguilat rebota la pelota. Quiere Orue. Centurión la pelea. Ortemán la tiene. Logró girar. Ortemán para Centurión. Tiró. Y salvó Corunil. Parecía que la pelota se metía. Se salvó Nacional. Insiste. Insiste. De la pandemia. Que aguanta. Y no Javier González. Ataca sobre el costado izquierdo Silvio Torral. Javier está en el área. La pelota para Javier. Rechazo sobre la raya. Pa de la Cruz. Va sacando Aranda. Insiste Miers. Ataca Cáceres Cañete. La pelota para Torrales. Detaco para Miers. Lo liquida Miers. Miers tiró. Cruzado fuera. De cabeza de Píriz. Ahora Palau. Marca Cáceres Cañete. Saca Rivero. Torrales. Caña. Retroceso de Palau. Caña juega. Pocampo y el centro. Saca Píriz. Busca Javier González. La pelea Torrales. Y va la contra. Caña no picó porque iba a entrar en posición adelantada. Y va Torrales y la maneja bien. Y le dio a Javier que está fresco. Espera Cáceres Cañete. Cacenave va a elegir la figura. Tres minutos más. Hasta los 48. Tres minutos y monedas le quedan al partido. Gran habilitación de Caña. Y va Torrales. Y Javier solo por el medio. Va Torrales. Javier solo por el medio. Recibió Javier. Giró. Tocó la pelota para Cáceres Cañete. Entregó para final de campeonato. Se viene. Busca Orrué. La pelota para Torrales. Va Torrales. Cáceres Cañete por el medio. Para Caña. Para Orrué. Tocó por derecha para Javier González. Javier González cruza. Va a buscar Torrales. La controla Torrales. Centro para Caña. Recibió Caña. Marcó Palau. Golpe de cabeza de Centurión. Centurión para Ortenen. Ortenen juega para De la Cruz. Generar Hidalgo. Como cruza De la Cruz. Orrué con la pelota en Torrales. Va a sacar Marcos Uñedros. De la forma que jugó Nacionales. No lo podían poner a él a correr. Los espacios que eran muy amplios y él estaba solo. Toca Hidalgo. Marca Torrales. Torralesación costado. Ya no corre Orrué. No quiere perder. No es una aplicación técnica sino anímica. Pero así lo dijo el arquero. Tengo un angelito de la guarda que me guía. También había dicho que algunos compañeros le habían dicho. Hace esto. Hace lo otro. Pero él dio esa. Se ponía en ventaja con ese penal ante Cerro de Franco. No convirtió porque atajó muy bien el arquero. Y después Rogerio le dio la victoria a Cerro de Franco. Y ayer le tapó un penal a Imanoli Liberri de Carapaguay. González. Ruiz. También subió a buscar Melgarejo. Bien el centro. Tobías Vargas a mitad del camino. Se había trepado. Está parando su equipo dentro del campo de fuego. Pelotazo de Tobías Vargas. Cáceres que no podía. Ganó Ivani. Devuelve ahora Coronel. Despejaba Ruiz. No podía tejer ira. Marcaba Luciano Vera. Coronel de Argentinos. Diván y Raponi por el sector izquierdo. Y a ellos se le suma a este señor otro zurdo. Vergara. Rebotó en el pecho de Ruiz. Después se equivoca. Recuperó el capitán de Luqueño Vargas. Abre bien. ElfStart affiliateurs. T-gedire traspí米 którecha control. Los defensores. Oficiones en el Corinthians. T-gedire de terapia. T-gedire un after himal. TACORÁ QUE NACÍA EUCHIPEGO DE... DESPUÉS DEL BAILE DEL CABALLO, EN FIN, O SE ACÁ, PÁCTICAMENTE CADA SEMANA PARECE. SE LO PERDIERON PERO EN FILA, SE LO PERDIERON GONZÁLEZ Y TAISEIRA, VENÍAN LOS DOS, NINGUNO PUDO, SE HA SALVADO LUQUEÑO, INSISTE NACIONAL, CORONEL, MELGAREJO, SACANDO VERGARAS, PERO EL REBOTE YA ES OTRA VEZ DE NACIONAL, ESTE ES RUIZ, RUIZ PARA TORALES, AL PECHO DE TORALES ESA PELOTA, LO FUE A BUSCAR VARGAS, Y EL REBOTE LE QUEDÓ A RODRIGO BURUX, QUE BIEN, GIRÓ VARGAS CON ESA PELOTA, Y YA LA CAMBIÓ PARA RAPONI, PUEDE SER UNA BUENA RÉPLICA PARA ESPORTIVO, LUQUEÑO, VA JUAN PABLO RAPONI, SE CAYÓ RAPONI, FALTA DE ORUE, MARCÓ EL ÁRBITRO, GIRÓ LIBRE PARA ESPORTIVO, LA PELOTA LE QUEDÓ CASI ENTRE LAS PIERNAS, GONZÁLEZ, SE EQUIVOCA GONZÁLEZ, INTERCEPTA BIEN ROBLES, VARGAS, ESCONDIÓ LA PELOTA, ENGANCHÓ Y ESCAPÓ, VARGAS PARA ROBLES, SOLO RAPONI POR EL MEDIO, YA LO VIO ROBLES, LO HARÁ CARLOS RUIZ, RUIZ QUE METE EL PELOTAZO, VA PARA GONZÁLEZ, ARRIBA GONZÁLEZ, FALTA, ORUE, ENGANCHÓ, ESCAPÓ, ESTÁ EL SEGUNDO, LO TIENE GONZÁLEZ, GOL DE URUE, GOL DE URUE, FALÓ URUE, PERO ES GOL DE TORALES, SÍ, NO, ERRÓ EL ARCO TORALES, VOLVIÓ A PERDONAR NACIONAL, SORÓ EN TUTIGO, MARCASTERISCO 555, NUMERAL, OPCIÓN 4, Y LISTO, ENTIGO MONITER, REGALA SERLO, EL 4% DE MONTO RECIBIDO, CORNER DE TORALES, ABIERTO EL ENVÍO, VENÍA AGARRADO CÁCERES, ROBER UN ZURDAZO, ESTÁBA SACANDO EN EL FONDO DE LUCAÑO, GERSON CHACÓN, YA RECUPERÓ RODRIGO TEIGEIRA, MIERZ, ORUE, LA PIDE RUIZ, PRIMERO LA PLOTA, VA PARA GONZAR, GUSTIENDO TEIGEIRA, Y BASTANTE FUERTE, CON UN COMPAÑERO, TORALES, ESTÁ PREPARADO PARA EL TIRO DE ESQUINA, NACIONAL QUE BUSCA EL SEGUNDO, TORALES Y EL CENTRO, CABESAZO DE DIVANI, QUE LA MANDÓ DE VUELTA AL CORNER, CUANDO, AMA, A METER EL CENTRO, RETROCEDE, Y AHORA SÍ, VINO EL ENVÍO, LA PELOTA QUE VA ARRIBA, LLEGABA, LA PELOTA, PERO LA NUEVA FÓRMULA, POWERY, ION 4, AHORA RECUPERAS LOS 4, LOS 4 ELECTROLITOS, QUE PREDES AL TRANSPIRAR, MAGNESIO, POTASIO, CALCIO Y SOLO, POWERY LA BEBIDA DEPORTIVA COMPLETA, CERO PARA LUQUEÑO, UNO PARA NACIONAL, GOLCADOR, DEL PARTIDO PRESENTADO POR PINZEN, LA FIESTA DEL CHOP, MÁS GRANDE DEL PAÍS, YA ESTÁ EN MARCHA, PINZEN TE MIGA, LA TRIGÉSIMO, NOVÉNA DICIÓN DEL CHOP FES, EN EL CLUB ALEMÁN, DE LA CIUDAD OBLIGADO, DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE, SE LOCA LA GENTE DE LUQUEÑO, FUE CORNER, FUE NO, TIRO DE ESQUINA, TORALES, VA AL CENTRO, NO SALIÓ VARGAS, LLEGABA DE FRENTE, CÁCERES ESTUVO ATENTO, Y MUY OPPORTUNO, EN LA NOCHE DEL VIERNES, LIBERTAD Y TACO ARÍA, EMPATARON 2 A 2, JOSÉ ARIEL NÚNES, Y NICO MARTÍNEZ, LOS GOLADORES PARA SUS EQUIPOS, EN ESE 2, HOY, CERRO PORTEÑO SE QUEDÓ CON EL CLÁSICO, GOLEÓ A OLIMPIA, LE GANÓ 4 A 1, SANTIAGO SALCEDO, VÍCTOR HUGO MARECO, WALTER LÓPEZ, Y MINGO SALCEDO PARA EL CERRO, CASTORI, CUANDO VA SACANDO DES DEL FONTO, LUNARDO CÁCERES, GONZÁLEZ, Y LA PRÓXIMA FECHA, EN EL DETEGA, TACO ARÍ LUQUEÑO, OPA, ESTÁ A 5 TACOARÍ, CON ESTOS RESULTADOS, SEÑORES, Y TENDÁ LA CHANCE, CUANDO, EL MARTÍN O EL MIÉRCOLES, MIÉRCOLES, EL MIÉRCOLES, A DAR LA VIDA, EN CADA PELOTA, Y OTRA COSA, A SER EF, ORUE, EL PARTIDO ESTÁ PARA QUE NACIONAL LO LIQUIDE, EN EL PRIMER TIEMPO, MARCÓ EL PRIMERO, Y TUVO DOS, CLARAS SITUACIONES, ANTES DEL SEGUNDO GOL, ROBER, ASÍ MISMO ES, YA PUDO HABER MARCADO, Y GUANCHOPE Y DIEGO BODÓY, ESTÁN INTENSIFICANDO YA EN LA PARTE FÍSICA, EN CUALQUER MOMENTO, SE VEMEN RUMBO AL CAMPO DE JUEGO, YA VOLVIÓ CORONEL, TENÍA QUE COMENZAR A MOVERSE LOS TITULARES, PORQUE REALMENTE NO ESTÁ BIEN, NO ESTÁ BIEN LUQUEÑO, ES UN PARTIDO RARO, O SEA, NO LE HEMOS VISTO JUGAR ASÍ, DE ESTA MANE, CAREJO TEICHEIRA, UNA BUENA MARCA, AHORA DE RODRIGO BURGOS, LA FIESTA DEL CHOP, MÁS GRANDE DEL PAÍS, YA ESTÁ EN MARCHA, PILZAN TE INVITA A LA 39ª EDITION, DEL CHOP FES, EN EL CLUB ALEMÁN DE LA CIUDAD, OBLIGADO, DEL 8 AL 11 DE NOVIEMBRE, FALTA DE VARGAS, SÍ, SE TIRÓ DE LA VÍA, DEL FESTA COMETE LA INFRACCIÓN, AHÍ ESTÁ, PORQUE LE GANÓ LA POSICIÓN EL JUGADOR DE NACIONAL, TERMINA COMETIENDO INFRACCIÓN VARGAS, TORALES, RUIZ, NACIONAL Y LA PELOTA, EL PARTIDO, PERO ES UNO DE ESOS JUGADORES QUE JUEGAN BIEN, QUE JUEGAN BIEN Y QUE SON ÚTILES AL EQUIPO, CÁSI 43 MINUTOS, LIBRE PARA NACIONAL, 2 A 1 ESTÁ EL PARTIDO, SEÑORES, CONSIGUIÓ LUQUEÑO LO QUE, COMO MÍNIMO, TENÍA QUE HACER ANTES DEL DESCANSO, QUE ERA DESCONTAR, PARA INGRESAR AL SEGUNDO TIEMPO CON OTRAS GANAS, OTRAS FUERZAS, Y VER CERCANO LA POSIBILIDAD DE EVITAR LA DERROTA, RAPONI, ARAGUAY, HOY TRABAJANDO CON LA PRODUCCIÓN DE RODRIGO CHINO ALFONSO, NICOLÁS EL ALLEMANN, WELLESBERG, THELMO FIGUEREDO, ESTÁ EN LA DIRECCÓN DE CÁMARA, ORIÉ, QUE BIEN LA PISÓ ORIÉ, PASÓ DE LARGO BURGOS, ESTO ES TORALES, 44 TENEMOS DE LA PRIMERA PARTE, SUBE MARCOS MIERZ, 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 TORALES, TELEANDO CON VARGAS, CUBRE TORALES, CHOCABA, GERSON CHACON, GANÓ TORALES, GONZÁLEZ SE LE SUBIÓ ENCINA A ROBERZ, CLARA INFRACCIÓN DE GONZÁLEZ, TIRO LIBRE PARA PORTIGO LUQUEÑO, DÓNDEL ÁREA, CÁCERES DE CABEZA LA VA SACANDO, CÁCERES, 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 LARGAS, QUÉ PASARON A SER TODOS LOS JUABAÓRES DEL CAMPO, LOS QUE SE MUEVEN, TOS SULTAMENTE TODOS Y AHORA. Y POR EL LADO DE del NACIONAL, LO VEO PARADO A MORINI CON EL BORDE DEL CAMPO, PARADO, INQUIETO, MOVIDIZO EL TÉCNICO DE NACIONAL, A este primer tiempo donde fue superior Y tuvo más situaciones como para Tener un marcador Más cómodo Sale Nacional sobre la derecha Viene corriendo con la pelota Ramón Coronel Toc medio Porque ganó Robles Godoy Acelera Godoy, hombre que ingresó en este segundo tiempo Godoy llevándose por delante la pelota Falta de Torales Tiro libre para Sportivo Duqueño La jugada del gol De la fecha pasada El comentario del partido es una presentación de Tigo El dinero que siempre te manda tu gente España, Argentina o cualquier país del mundo Por medio de Western Union Melgarejo y el centro Para Teixeira, va Teixeira, la bajó Torales retrocede, llega a Uruguay para rematar Torales prefirió tocar para Ruiz Ruiz y el envío, va Melgarejo Nueve tenemos En la segunda parte El tiempo de juego es una presentación de Powerade La nueva fórmula Powerade Ahora recuperás los cuatro electronitos Que pereza al transpirar Magnesio, potasio, calcio y sodio Ciudad Obligado Del 8 al 11 de noviembre Se va a ir Teixeira Rivero por Teixeira entonces Será la variante nacional Luque al 20-10 Y en minutos recibirá Sentó celular el gol que marcó Edgar Robles a los 40 del primer tiempo Enviá la palabra Luque al 20-10 Mieres Marcado para Ceres Intenta la contra nacional Uruguay Hizo bien la pausa y tocó para Torales Se desprende Mieres por la izquierda Este es Riveros Riveros y la pelota Abriendo la Vargas que da indicaciones Gesticula el 25 de Luqueño Que allí toma Carrera Y va Vargas al arco Se desvió en la barrera Corner para Luqueño desde la izquierda Tanto desgaste con esta temperatura Recuperó en el fondo Cáceres Riveros Dorales otra vez Riveros Limpió la marca de Divani y avanza Corre Uruguay Aquí controla frente al banco de suplentes de Nacional Bajan los aplausos de la preferencia para Wanchot Ayala Néstor Ayala está listo para ingresar y ser el segundo cambio en Luqueño ¿Qué número de caminos? Te ganan en la mano Y es una de las últimas corridas de Corea Bueno, se va abogado entonces Hizo mucho abogado para la levantada de Luqueño En el primer tiempo Es que es un muy buen punto Orue Melgarejo para Torales Solo Ruiz por el otro lado Lo vio Torales y cambió de zurda Muy bien para Ruiz Pase a domicilio Viva Ruiz No tuvo que moverse Un solo La división banco Más informes al 4, 14, 3 mil 4, 14, 3 mil 4, 14, 3 mil Sí A manos Es una notaria En memoria Tiro libre Tiro libre Este de Ruiz Este Riveros Torales Balón de Torales abierto ahora Coronel Ruiz Ruiz Pero no lo hizo Y ganó Godoy Escapó Godoy Va el hábil Godoy El zurdo Godoy Engancha Godoy Como cono Saluda a rivales Godoy El tema es que Cómo termina la jugada Gran jugada Torales Ruiz Vargas tiene El problema Entre comillas El típico problema Del jugador que patea bien Está enamorado de su giro Otras opciones Y prefiere pegarle Porque él cree Que con su remate Puede sacar diferencia Falta sobre allá La infracción de Irán A tiro libre Un comentario parecido Te iba a decir Que solo por el otro lado Viene corriendo Torales A ver cómo se acomoda Lo liquida Nacional o no Torales No lo liquida Porque Torales Se pide con el paso Y qué mal quedó Powerade Con la nueva fórmula Y un 4 Ahora Te permite recuperar Los 4 electronitos Que perdés al transpirar Magnesio, potasio, calcio y sodio Powery La bebida deportiva completa 1 para Luqueño 2 para Nacional Es el marcador Presentado por Pilsen Pilsen te invita A la fiesta Del shock más grande del país Que ya está en marcha Contro de Chacón Vargas Robles Robles La marca de Irala Que gana Se queja Vargas Dejó seguir el árbitro Debe justificar esa pérdida De pelota Me pareció también Nacional prefiere Mantener en juego El balón Cuidar la pelota La cirada Irala entre 3 Solo Pero solo Ruiz Con pelota Y todo se mete al área Ruiz Pero rebote Pobreció a Coronel 43 con 20 Torales Derlizor Urué Se frena Urué Cuida Godoy Y va Godoy Contra dos rivales Sigue Godoy Se olvidó la herramienta Diego Godoy Ahora en la jugada En la jugada anterior Lo que había hecho La gente de Nacional Va Urué La marca es de Robles Ya no hay puestos No, no, no Ya está jugando Simplemente el corazón Porque ni siquiera piernas 46 con 40 Jugando por Iners Robles Pero estos muchachos Que están detrás del banco Son siempre protagonistas De insultos Hasta cuando ganan A veces insultan Son los profesionales Hecha técnicos Sí, sí, sí Al medio Muy bien José Ariel Núñez Controlo Y tocó Le dio a Pablo Velásquez Velásquez Para Núñez Marca en el fondo Isaac Apiris Presiona Jonathan Santana Levanta Hermine Miranda Ahí va sobre el costado izquierdo Dennis Caniza Bien abierto Bien abierto el partido Se están jugando los dos Es decir Habíamos hablado de que Libertad A lo mejor con mayor necesidad Pero Nacional con el mismo interés Y va Urué Y sube Y toca la pelota Sobre Torales Torales se acomodó Torales de lío la pelota Agustavo Noguera Noguera Abre para Javier González Topo Ramón Cáceres Ganó la posición Y la pelota Caniza Torales Dennis Caniza Va a sacar Santana Fue Zamudio El que pateó Sin ningún roce Con Derrior Uruguay Salvó el físico Posteriormente A su intervención Ahora Uruguay Entró bien No entró con la taquilla Hacia adelante Entró a disputar Con toda la pelota Va Amarra Marca Píriz Sigue Rodolfo Rodolfo enganchó Rebotó la pelota Va sacando Ramón Cáceres Caniza y el toque Para Torales La presión del topo Dennis Caniza Rechaza Con dificultades Nacionales Son varios los encontronazos Entre ambos Y en este último Se ganó la tarjeta amarilla Venegas Hacia atrás En donde Con un toque Se podía haber encontrado La definición Van tres Que genera libertad Torales Orue Le queda Torales Si le puede pegar Torales Le pegó Rebotó Nasotti Y domina Rodrigo Muniz Esta era una buena oportunidad Topo fue a la presión Caniza en el toque Orue Ramón Cáceres Caniza Presiona a Gamarrá Tiene Torales Caniza levanta Sin precisión ¿Qué decimos? Libertad La película Continúan carteleras De cine Superando récords La superproducción Paraguaya Libertad La lucha Por la independencia Libertad Un homenaje A la patria No dejes de verla Va Ruiz Peralta Marca Cibre A mil personas Ya vieron Libertad La película Toca Jonathan Santana Anticipa Herminio Miranda Pase Para Torales Ahora Noguera Noguera por vasco Ruiz Peralta Cáceres Se abre por izquierda Sube Deniz Caniza Fue para Deniz Se arrima El área Caniza 19 minutos Ataca Ataca Nacional Santos Parakurse A la prisión Haciendo A la punta Han Se lo hará Están No hubo intención, dice el árbitro, girando y rechazando. Va a buscar a Dennis Caniza, ¿sí? En el último lateral de Libertad protestaron la gente de Nacional porque tardó en dar de nuevo la plota de Libertad. Velázquez está para volver. Tivo Cáceres, entregó mal, aprovecha Rodrigo Teixeira. Teixeira le dio a Dennis Caniza, allí arranca Derli Zorue, por izquierda Javier González, por derecha Ruiz Peralta. Lo ignoró Ruiz Peralta, me parecía que era una muy buena opción habilitar al volante por derecha que estaba. La pelota para Zamudio, Víctor Cáceres, se mueve Rodolfo Gamarra, con el taco, Gindy Torales. Baja Ruiz Peralta y se le va, envía la palabra por izquierda. Ramón Cáceres frente a Jonathan Santana. Ahora Dennis Caniza, Javier González, Torales, base largo para Caniza que subió. Saque la teba a él. Muy poco ofensivamente de Nacional en los últimos minutos. Orue, Torales, Orue apretado, va Santana abajo, muy duro. Ese cambio de frente derecha a izquierda, a lo mejor la oportunidad era mejor para un Nacional que parece que está mostrando algunos atisbos de reacción. Sí, escucho. Pasa que la hinchada Nacional por lo general se coloca detrás del banco visitante. Entonces algunos aprovechan, se recuestan por las alambradas y desde allí empiezan a insultar a los rivales. Bueno, Santana aquí está cerca de la... La pelota para Torales. Se mueve Rodrigo Teixeira. Pelota alta. Nasuti marca. Se mete Cáceres y le pega. Cáceres, allí Denis Caniza. Caniza en el centro de la cancha para Torales. Dale, dale Silvio. Perdió la pelota pero la vuelve a recuperar. Torales dejó a dos en el camino. Sigue Silvio Torales. Gran acción. Tocó para Javier. ¿Cómo termina? Amagó Javier. Le quiso pegar. Se enredó. Retrocede pero no gada para Nasuti. Nasuti va levantando sobre el costado derecho para Gamarra. Gamarra perdió contra Cáceres. Torales allí. Ahora Javier González. Teixeira por derecha. Va Javier González. Canal con Nacional Libertad. Partido de regularización de la fecha 12 del campeonato. Sibeli recibió. Tocó. Le dio a Santana. Marcó Torales. Abajo. Orue. El árbitro indica. Levanta Tachodón. Busca Rodrigo Teixeira. Venegas con la mano. El árbitro dice que fue involuntaria. Levanta Torales. Zamudio y Javier González en la disputa. Javier puso el físico. Rechaza Zamudio de Chilena. Desdía. Sibeli alcanza. Velázquez. Ahora Jonathan Santana. Herminio Miranda de pecho. Miranda para Gustavo Noguera. Va a buscar Rodrigo Teixeira. Muy bien. Detaco. Le dio a Torales. Javier se cayó. Me parece falda alta. Entregó para Herminio Miranda. Tiene el control del balón Denis Caniza. La pelota para Torales. Aquí Caniza. Cáceres anticipado por Boneta. La pelota. Se le escurrió. Se le fue. Noguera. Golpe de cabeza de Nasuti. Aquí va Ramón Cáceres. Javier González le pegó. Por izquierda se abre Denis Caniza. La pelota pasa por los pies de Raúl Píriz. Caniza. Torales. Caniza. Herminio Miranda. Noguera que anticipa. Desvía a Jonathan Santana. Aquí Derli Sorue. Trabaja Silvio Torales. Avanza Denis Caniza. Sobre el costado izquierdo. Ramón Cáceres. Silvio Torales. Torales prefiere tocar en corto. Moviéndose Rodrigo Teixeira. Pase de Herminio Miranda. Corta Sibeli. Otro intento de Sibeli. Gamarra no pudo. Primero Torales. Espera Libertad. La iniciativa. La toma nacional. Que mueve bien la pelota en esta zona. El tema es después profundizar. Torales. Cáceres se quiere ir por la raya. Trabó Bonet. Le queda Cáceres. Volvió a puntear Bonet. El general va para atrás. Y de esa manera no está logrando profundizar. Va a necesitar mucha movilidad de Rodrigo Teixeira. De Javier González. De Ramón Cáceres. Nacional para encontrar los espacios. El balón. Parro y Peralta. Toma la iniciativa. Y Nacional se va a exponer a esto. A la pelota larga para José Ariel Núñez. Que es un juego rápido. Va Sibeli. Sibeli para Santana. Trabo Silvio Torales. Y ganó. Ahora Ramón Cáceres. Cáceres pisó. Nasuti. Va el pelotazo de Nasuti. Golpe de cabeza de Píriz. Orué Torales. Empujaron a Rodrigo Teixeira. Al arco deja correr. O Nasuti y Benegas. Nasuti el que rechaza a Sion Costado. Cáceres la mete en juego. Nasuti va al antecipo. Corta bien. Quiere salir jugando. Lo trabó Orué. Recuperó la pelota. Torales Torales. Núñez peligrosamente marca Noguera. Noguera tiempo. Puso el físico. Giro. Ramón Cáceres tocó al medio. Va a buscar Jonathan Santana. Chocó con Orué. Santana se tomó de la pierna. Barro y Peralta por derecha. Marca Zamudio. Viene saliendo topo. La pelota larga para Ariel. Herminio Miranda quitó. Ahora Orué. Orué para Torales. Ataca nacional con mucha gente. Sigue Torales. Torales por izquierda para Cáceres. ¿Cómo cruza? Espera Javier. Va al centro. Venegas. A esto apuesta Libertad. A explotar los espacios que deja Nacional atrás. Nacional no tiene otra. Tiene que irse. Aquí Javier. Va Javier. Marca Venegas. Abrió el balón para Riz Peralta. Los dos ya tuvieron oportunidades. Nacional con Javier González. Tapó Rodrigo Muñoz. Libertad con Jonathan Santana. Que falló cuando estaba solo. Cabecea Jonathan Santana. Anticipa Herminio Miranda. Metió la pierna al topo. Juega Orué. Javier devolvió muy bien. Torales adelantó demasiado. Impreciso Torales a la hora que la devolución. que se va a ir a la hora que la devolución. Y a poca Nacional va dejando más espacio. Por eso es que se convierten en más peligrosos los ataques de Libertad. Está muy cerca por esa vía de marcar un tercer gol que puede ser definitivo. Pero mientras no lo haga, allí las chances de Nacional Herminio Miranda, allá la que falló el penal contra la Universidad de Chile Viene Torales, juega Torales La pelota para Ruiz Peralta Sacó Nacholón, va a buscar Javier González Javier, topo pelea, Cáceres, Ramón Cáceres quiere, Nasuti sacó En el equipo de Nacional, tiene la cabeza rapada Miranda desde una posición frontal Imagino que va a apostar a su potencia, el remate El balón, arriba Javier Saltó y rechazó De cabeza, Velázquez, reclaman falta los de libertad Sigue el partido, Uruguay metió Rodrigo Muñoz contra la pelota Envía la palabra a las dos ocasiones más propicias generadas por Nacional en este segundo tiempo En la primera había atajado Rodrigo Muñoz, una pelota de gol Ahora Menéndez aguanta, intenta un golpe de taco Saca Ruiz Peralta La pelota para Sosa Por derecha sigue Bonet Tras el rebote Víctor Cáceres Cáceres giró Rebota la pelota en Torales Saque de manos para Libertad Centro de la cancha, topo Bajó de una Le dio a Ayala De vuelta para Víctor Cáceres Cáceres para Bonet Cortó bien Torales Iba a la contra de Nacional con Javier Para cortar Santana Falta de topo Santana El balón para Derliss Orué 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 giró Le dio a Torales Se muestra Canizza Recupera Libertad Perdió la pelota Torales Le alcanza Topo Y metió para Menéndez La marca es de Herminio Miranda Saca bien Orué Orué para Derliss Canizza Tocando el balón Torales va jugando para Ruiz Peralta Ahora Florenciañez Florenciañez marcado por Miguel Zamudio Florenciañez tocando el balón Ruiz Peralta ahora Ataca nacional Denny Canizza por bajo Marca Torales Devolución de Germán Cano Por derecha Para Marcado por Urué Prefiere conservar la pelota Ahora Topo Topo regaló Piris le dio a Torales Torales para nacional Silvio Torales Germán Cano Germán Orué Flota de Germán Cano Cano para Herminio Miranda Miranda juega para Ruiz Peralta Ruiz Peralta para Torales Hasta allí muy bien nacional El pase para Canizza Adelantado Canizza profundiza Abre para La jugada de nacional Mover tanto el balón Cuando hay desesperación No es fácil Orué por bajo Torales ahora 44 con 30 Le pegó Torales Rebotó Jonathan Santana Que quedó en el piso Se recupera ahora Desvía Torales Golpe de cabeza De Florencia Añez Ruiz Peralta Gordeando el área de libertad Generando alguna sensación De riesgo Tres minutos más El gol de Topo Hasta los 48 entonces Y eso es lo que le queda Al partido Aquí Denny Canizza Canizza sobre el costado izquierdo Canizza Sosa Aquí Orubé Tendrá una nacional Germán Cano Baja Sibeli Orubé La pelota para Herminio Miranda Se abre Miranda Le va a pegar Y le pegó Miranda Cortó Zanazuti Bacamacho El arretro Ya marcó el final Lo ganó Libre Ahora este destorrado Gotito Viene Villa A ver que A Sevilla Este es Torrado Torrado Jiménez Tanto antes Lo dijo Lo soltaron Y vino el gol Lo veía venir el técnico Pero bueno Sus jugadores No le dieron importancia Aparentemente O no supieron Como tomarlo Así es Y me parece que era Derli Sueruel encargado Levanta Mazacote Viene Texeira No va a llegar El grandote Señores Insiste Villarreal A ver A ver Texeira Se mete en el área Abogado Venía acompañando Un dato más Sobre el entrenador Enrique Mesa Él fue campeón De la Copa Sudamericana En el 2007 Con el Pachuca Y desde el 2009 Que tomó de vuelta El Cruz Azul Tras un Aquilidad Como los primeros minutos Porque de a poco Torales y Villarreal Van creciendo En el mediocampo de Nacional Por eso ya el conjunto De Torrente Tiene más la pelota En este momento Si hay que decir El partido Se juega de Caniza Bogado Jugaron por afuera Ahora Aparece Torales Aparece Bogado Viene Bogado Uy como me gusta esta Como me gusta esta Arremate Afuera Afuera No lo pueden creer Que propone el mediocampo Aquí vemos como Por segunda vez Pitana tiene ganas De ponerse en contacto Con la pelota Villarreal Villarreal Orue Torales venía por adentro El jugador Bogado Viene Bogado No va a llegar Yair Pereira Para Torrado Flores por afuera Para Torrado Ahora si Hay manito Antes de que La toque Torrado Señores La salida Para el Cruz Azul Señores Villa va No hubo palta Estaba cerca De la jugada Pitana Sale jugando Nacional Torales Que la tira La tira Larga Viene Tetzegra El grandote Va David Mendoza Y Cafa Mendoza tiene 26 años El jugador Rubio Ñu Jugador de Cerro Porteño Germán Cafa Tiene 31 Y vino De la equidad De Colombia La salida Otra vez Cortés Bueno pero Torrente Ya lo dijo No Si No le dan importancia A la palabra del técnico No lo suelten No lo suelten No lo dejen libre Pires Aquí le pilla Real En la mitad De la cancha No lo vieron Por ahora Atención Viene Tetzegra Rebota Y afuera Señores Tiro de esquina La pelota rebota Orue Que estaba como útil Mirá lo que hizo Orue Mirá lo que hizo Orue De casualidad Araujo Se frena La marca de Mazacote Juega Se acerca Orozco La tiene Orozco Orozco La dejó muy corta Orozco Le regala la contra A Nacional de Paraguay Lo tocaron a Teixeira Villarreal Juega por afuera Viene Mendoza Viene Bogado por adentro A ver si lo ven A ver A ver Para Bogado Araujo para marcar Bogado hasta el fondo Centro de Bogado Caniza Mazacote Caniza Torales Torales Mazacote Que libertad que tiene O sea Levanta la cabeza Por eso digo Sin querer Faltar el respeto A lo que hace Nacional Por momentos Parece ir un amistoso Se frena Se detiene Piensa dónde jugar Julián Si Cafa Devuelve otra vez En el fondo El jugador Cortés Nacional Julián 2 a 1 Decime Dos minutos más Se van a jugar La pelota es para Nacional La salida otra vez González Seguramente por allí estará La modificación Imagino El que buscará Torrenta En la delantera Ida de Orue Tiene un poquito De castigo Era el que tenía Que seguirlo El que tenía que estar Más pegadito A Cristian Me parece Torales A ver González Vila Torrado La perdió Torrado Este es Mendoza Que se anima Un poquito más Mendoza Torales Que la tira larga A cualquier parte A las manos De Miranda Lo busca ahora Villarreal Esta es la última Orue Esta es la última A ver si la aprovechan No va a llegar el jugador Torales Y a ver si la aprovecha ahora el Cruz Azul Este Jimen Sí Exactamente El primero corte Villa Villa Se viene otra vez Torales Va Torales Insiste Torales Torales La metió otra vez Buscando la posición Del jugador Bogado Viene Bogado No va tanto No va tanto Flores Ahora No va tanto Se viene Torales Torales Para Bogado Está mejor Ahora Nacional Uno de los candidatos A salir En este segundo tiempo Se viene Con la pelota González González Torales González Pegale 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 González No le dejaron Otra vez Denis Caniza Buena salida Caniza Con toda la experiencia Caniza Juega por el medio Buena salida del 20 La tiene Torales Va por afuera Otra vez Mendoza Que se anime Y va Aquí está Mendoza Villa Orozco Seguro Sale jugando Capa Sorprende Aquino Ubicándose Por el otro sector A la habitual Por la izquierda Pierde por ahora El equipo de Torrente Gana por ahora El equipo de Mesa Gana El Cruz Azul Dos a uno En Paraguay La pelota Para Torales Torales Para Bogado Bogado Que la pierde Rebota el balón Otra vez Teixeira La pelota para atrás La tira Mendoza Juega hacia adentro Ahora Atención con Torales Va Torales Torales Aguanta Bogado Juega Para González González La salida Otra vez Para Bogado Acentuar Torrente Porque la verdad Tiene mucha libertad En ese Aspecto El rival De Nacional Hoy Sea quien sea El jugador Fue Jiménez En el primer tiempo En alguna posibilidad Villa Ahora Cortés Ya no está parado Como enlace Cristian Jiménez Está más ubicado Sobre la derecha También con Algunas obligaciones Defensivas Con el ingreso De Aquino Castro Se ha retrasado Para colaborar Con Torrado En la recuperación Se viene Nacional Señores En envío Al área Vitana La salida Otra vez señores Para el Cruz Azul Torrado Que no pudo Lo comieron Falta de Torrado Para Amonestar Lo van a amonestar Caniza Caniza Va Caniza La metieron Para Mazacote Que no va a llegar No va a llegar No va a llegar Señor Está esta Cano Juega por afuera Para Mazacote La levantó Mazacote La terminaron mal La terminaron mal Insiste Otra vez Nacional Señores Cafa Caniza Salen jugando Muy bien Ahora Los defensores De Nacional Bogado Trasladaron Muy bien El balón González Terminó mal Bogado Es una buena Iniciativa Más allá De que está Perdiendo Creo que tanto En Mendoza Y en Mazacote Tiene puntos interesantes Para la proyección Por las bandas Deben buscarlo más Saber Utilizarlos La pelota La pelota para Bogado Hacia atrás Ahora La metió para Torales Jugaron de primera Torales Hacia atrás Sigue Torales Juega por el medio Torales Controla la pelota Una vez más En la salida Va por adentro Villa Va por adentro No tuvo ninguna Todavía Tito No Quizás hoy Tuvo una función Más De colaborar Con el juego Colectivo Del equipo Es difícil Encontrar un partido En el que no juegue Bien Jiménez Dicho sea de paso Cruz Azul Estará en la pantalla De Fox Es por más Este fin de semana Un lindo partido Ante el Tijuana Del Turco Mohamed Del domingo La pelota para No llega nadie Presionaba otra vez El Cruz Azul Jiménez Que no va a llegar Insiste con la pelota Una vez más Mazacote Mazacote va Mazacote Que juega para adentro La tiene otra vez Bogado Bogado Para Cáceres Apunta Le dio Cáceres Afuera Jiménez Fútbol y Marketing Audiooficial Del estadio Doctor Nicolás Leos Informa que el encuentro Entre Nacional Y Cruz Azul Se disputará Durante cuatro minutos más Informó Fútbol y Marketing Audiooficial Del estadio Doctor Nicolás Leos A ver Este es Ecuador Bogado Aquí aparece Una vez más Cáceres Cáceres La marca de Pérez Bravo La salida para Cáceres Juega por el medio Se complica ahora Nacional Cuatro Cuatro